A su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización del Atlántico Norte, Federica Mogherini, alta representante de la política exterior de la Unión Europea, recalcó la importancia de los Balcanes para la seguridad de la Unión Europea, una cooperación con los socios de la OTAN para combatir el terrorismo y mencionó que la prevención de la radicalización está en la agenda y realizó un señalamiento sobre Afganistán. En cuanto a la declaración acerca del Tratado INF Intermediate Branch Nuclear Forces, el Acuerdo para la Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio, Mogherini subrayó su importancia, clave para la arquitectura de seguridad en Europa. Finalmente, la tensión entre Ucrania y Rusia por el mar de Azov será tema en el próximo Consejo Europeo de Ministros de Exteriores el lunes 10 de diciembre en Bruselas, anunció Mogherini. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.